A su edad de 24 años, este joven talentoso ha logrado conquistar varias plataformas audiovisuales que han lanzado su carrera artística, cantante y actor. Jerónimo Cantilla lo tenemos aquí. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias. Contento con frío, el frío de Nueva York, delicioso. Muy agradecido de poder estar con ustedes y poder compartir todo mi talento y mi cariño para ustedes. Antes de empezar, ¿cuál es ese género con el que te identificas cantando? Bueno, de todo un poquito. A mí me gusta mucho el vallenato porque nací en la costa, siento el vallenato en mis venas, pero mi profesión es la de ser actor y como actor interpreto lo que me pongan. Todo cambia, todo el mundo sabe que tú eres mi vida, todo el mundo sabe que tú eres mi vida. ¿Qué fue primero? ¿La música o la actuación? Bueno, primero fue la música directamente. Digamos que la actuación siempre estuvo ahí indirectamente por mi manera de ser, por mi personalidad ante el mundo. Empecé a tocar instrumentos a muy tempranedad y a los 15 años llegó la actuación. Tuve la oportunidad de entrar a actuar directamente en Colombia. ¿Cuál fue ese primer proyecto? Fue un proyecto que se llamó Amor de Carnaval, en donde tuve la oportunidad de ser el protagonista en sus primeras etapas de la vida. Y a partir de ahí me enamoré de la actuación y empecé a estudiar arduamente. Paré de trabajar como actor hasta que sentí la necesidad otra vez ya con experiencia en la escuela, de volver a surgir como artista. Y bueno, empecé a abrir las puertas nuevamente unos años después. Mi reina, no te preocupes, tranquila. ¿Cuál ha sido ese personaje con el cual, de los que has representado, con el que te has identificado o que ha sido el más difícil que has tenido que hacer? Digamos que mi personaje cumbre hasta el momento que ha salido al aire fue el de Caled Morales. Fue muy difícil para mí porque fue la oportunidad de asumir un protagónico con 21 años, muy joven. Además, asumir un protagónico de un personaje que era una biografía, un personaje que existió. Que existió, sí. Que digamos… Que se conoció en Colombia. Exactamente, que fue muy famoso, que fue un ídolo. Además, muy querido por la gente. Entonces, digamos que asumir ese reto a tan temprana edad con un personaje que existió y que además fue tan querido ante la gente era una responsabilidad muy grande. Dices que has estado acá en New York. ¿Qué estuviste haciendo en New York? Bueno, aquí en New York estuve viviendo la vida loca, por así decirlo. Yo quería conocer qué era esto. Quería conocer la Gran Manzana, quería conocer… ¿Hay planes ahora de quedarse haciendo algo por New York? Por supuesto, por supuesto que sí. La idea es empezar a… Bueno, la idea primordial de este viaje es un viaje de estudios en el cual nos vamos a seguir preparando como artistas, como actores, poder empezar a actuar en otros idiomas. Cuando uno es joven y le pasan cosas y cada joven debe empezar a trazarse metas más grandes. Y esa es la idea de venirnos acá, ¿no? Trazarnos metas grandes como New York. ¿Te ha pasado en algún momento de tu carrera que has tenido situaciones que hacen que de pronto no quieras continuar o que no tengas ganas de hacer nada más? O que digas, no, no, pues ya hasta aquí me cerraron las puertas. Yo voy a… No voy a seguir. ¿Y qué ha sido eso? ¿Y de pronto quién te ha ayudado a decir no? Tienes que seguir adelante. Te digo que me pasa todos los días. Todos los días me pasa, todos los días me levanto y me pongo a tocar mi guitarra y hay momentos en los que digo, oh, Dios mío, gracias por el talento que me diste. Hay otras veces en los que digo, Dios mío, por favor, dame otro talento porque definitivamente lo mío no es de ser artista. Pero son inseguridades como las tenemos todos y creo que incluso un gran actor debe tener grandes inseguridades porque los personajes que interpretamos son personajes llenos de inseguridades. Afortunadamente tengo una novia hermosa que me saca todas las inseguridades y me dicen, no, mi amor, tú eres hermoso, tú eres divina, tranquila. Que te impulsa, que te ayuda. Lo importante es que me ames y que yo te amo a ti y ya no más. Yo quiero que nos cantes un poquitico de lo que fue Karen Borales. Fue la canción que más te gusta. Hay una canción que se llama Sombra de mi alma muy bonita que dice Ay, nena, tú no imaginas cuántas veces me tocó negar que te amaba y entender que era otra persona a la que adrabas y hasta el mundo le dabas y hasta el mundo le dabas. ¡Bravo! Pero ahora muchas gracias por acompañarnos. Ustedes sigan con más Temas Latines.